A partir de todo esto, el galardón ambiental y todo lo que tiene que ver con la bandera azul, el cambio climático, involucra que hacemos actividades de sensibilización con estudiantes, personal administrativo, con personas cercanas, con centros educativos y demás. Con esa iniciativa, la dirección de la escuela organizó la conferencia El Canal Seco en Costa Rica desde un enfoque ambiental y de responsabilidad social corporativa, donde participó la empresa AMEGA, proponente del proyecto Megapuerto de Transferencia del Atlántico, que de aprobarse incluiría la construcción y operación de una terminal de transbordo de contenedores en la costa atlántica de Costa Rica. Bueno, cualquier proyecto, desde construir una casa hasta construir un megapuerto, va a tener impactos y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. Ahí lo importante es cómo se gestionan, cómo se minimizan y cómo se compensan algunos de estos impactos. En una segunda fase, la empresa pretende extender el proyecto a la construcción del Canal Seco y de un segundo puerto de transbordo en la costa del Pacífico, aunque aún están pendientes los estudios de factibilidad ambiental. El Consejo Nacional de Concesiones es el encargado de aprobar la propuesta de esta empresa y de otras como CANSEC de Costa Rica, a la cual ya acogió como postulante para el desarrollo del Canal Seco. Este proyecto incluye la construcción de líneas férreas y de 10 carriles de autopista a lo largo de 325 kilómetros, zonas francas, un puerto marítimo en la Bahía de Santa Elena y otro en el Caribe, que se situaría en Parismina y no en Moín, como lo propone Amega. Mauricio Álvarez, de la Federación Ecologista, advierte sobre las implicaciones ambientales que podrían presentar a las distintas propuestas. Sí, este proyecto hiere en dos el país, lo parte, lo cual significa una nueva frontera, un nuevo norte, un nuevo sur y genera un muro que no existía para la vida silvestre, pero también para las comunidades y para la dinámica social. A su reflexión, Álvarez agrega el impacto ambiental derivado de la construcción de puertos en la zona marítimo-terrestre, así como la reproducción del sistema extractivo de materiales a nivel mundial, ya que estos serían transportados a través del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!